Bueno gente, The Acolite está dando demasiado de qué hablar y ahora nos encontramos con otra sorpresa que no sé hasta qué punto es tanta sorpresa, pero bueno, la verdad es que es simplemente patético. Escucha esto, analista de redes sociales descubre un enorme esfuerzo de checks azules para impulsar Star Wars The Acolite mediante posibles bots. A ver, ya hablamos hace un rato sobre el tema del trailer, no te voy a dar tantas vueltas con eso, pero evidentemente la cantidad de dislikes siguen aumentando de forma considerable. Es la primera vez que algo de Star Wars tiene una reacción negativa de esta manera, que tiene más dislike que likes, o sea, es una vergüenza. Pero desde el mismo trailer ya tenemos en claro que va a ser una porquería de grandes proporciones, especialmente porque todo está basado en las inseguridades que tiene Leslie Headland, la ex asistente personal del nefasto Harvey Wednesday, y que hasta posiblemente tenga muchos conocimientos sobre cierta isla. Pero bueno, el tema es que Disney evidentemente no tiene mucha confianza en lo que está presentando, es demasiado consciente, ya lo han dejado en claro, de que todo lo que sacan es pura basura, y no encuentra otra manera para intentar promocionarlo que básicamente usar bots para aumentar la actividad en las redes sociales. Vamos a indagar sobre todo esto, pero antes de seguir... Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borjas, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Bueno, el tema es que Master of the TDS es un analista de redes sociales, entre otras cosas, y ciertamente hace un trabajo bastante bueno. Creo que no hace mucho hicimos un video también basándonos en los datos que nos proporcionó este analista, y ciertamente tiene mucha lógica. Pero bueno, vamos parte por parte. ¿Por qué Disney haría algo así? Seguramente algún perdido por ahí debe estar haciéndose esa pregunta. Después de todo, hablamos de una compañía que mueve toneladas de fans cada vez que sacan un producto. O movían, o quizá mueven toneladas de Body Positive, anda a saber. Ahora, escucha esto. Si estos bots están usando cuentas de 15 dólares por mes en los números que Master of the TDS ha descubierto, se trata de un tremendo esfuerzo financiero elaborado rápidamente a raíz de la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk para manipular los temas, las conversaciones, la visibilidad y así, así, así. De tantas producciones y opciones de entretenimiento. Y ahora veamos la publicación de Master of the TDS. Demostrando una vez más que tengo algo aquí con estos bots de Twitter con marca de verificación azul que promocionan las películas y programas de Disney. Descubrí su último esfuerzo. Una combinación de cuentas de bot con marca de verificación azul y sin marca de verificación azul que promocionan la última oferta de Disney de Star Wars, de Acoly, en una publicación con solo 21 me gusta y 10.000 visitas. Que alguien llame a la Federación de Comercio y díganles que encontramos su ejército de droides. Ahora, como podemos ver en las imágenes que aparecen en pantalla, se muestra una similitud bastante grande con las publicaciones de Acoly cuando llegó el primer avance a la web. Muchas de las publicaciones similares fueron hechas por las mismas cuentas con marca de verificación azul que Master of the TDS sigue. Entonces, te voy a poner todos estos tweets traducidos en pantalla para que los veas. Todos comienzan de la misma forma, literalmente de la misma forma. Los fanáticos están emocionados o entusiasmados con el nuevo tráiler de Star Wars. Todos usan las mismas palabras y hay pequeñas variaciones al final. Y eso que acá se pusieron unos cuantos ejemplos. Si buscamos, podemos encontrar muchas, pero muchas, muchas más cuentas que están haciendo lo mismo. Si tengo que serte sincera, no me sorprendería que Disney estuviera haciendo esta clase de movidas. Es mucho dinero, evidentemente, pero tienen dinero para tirar. Lo tienen. Convengamos que últimamente están tirando demasiado. Además, estamos en una época en donde los bots no son tan raros que digamos y si le sumás el tema de la inteligencia artificial, bueno, no hace falta decir mucho más. Lo único que podría decir es que se podrían haber jugado un poco para que, aunque sea, parezcan levemente diferentes. Lo más gracioso de todo es que, como te estarás imaginando, los medios de comunicación tradicionales no le prestan atención a esta clase de cosas. Simplemente lo ignoran por completo porque, claro, no sigue la narrativa y dejaría justamente a Disney peor parado de lo que ya está. Pero es que incluso la gente no quiere saber nada con The Acoli. Es más, te diría que van a ver el tráiler simplemente para confirmar con sus propios ojos el bodrio que Luca Fimms planea lanzar en Disney+. Nada más que eso. Pero está más que claro que la enorme mayoría de la gente odia lo que es The Acoli y, bueno, no es para menos. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.